Sonic Prime está vivo, después de muchísimo tiempo sin tener ninguna novedad interesante de esta serie desde sus concept arts, en un comunicado de prensa, Netflix ha revelado las primeras imágenes de este proyecto ambicioso y luego nos sorprendieron con este avance en un video de promoción sobre lo que se viene a Netflix en el apartado de la animación no durando ni más de 15 segundos, revelando cómo es la animación y debo decir que me sorprendió para bien de lo primero que podemos comentar es que el uso de los anillos es muy similar al de los juegos que Sonic al tocarlos los absorbe, pero también Sonic parece que al momento de correr usa una habilidad parecida a lo que es el Super Peel Out de Sonic CD con el efecto de infinito, que se ve curioso en un entorno 3D, no me llega a convencer del todo, pero hey, tampoco se ve mal también tenemos un vistazo a Green Hill Zone, el nivel más icónico de Sonic, sino de hecho la primera vez que lo vemos en una serie animada que aunque yo no me esperaba ver este nivel, tampoco diría que está mal, me gusta este cambio al que parece ser un atardecer y bueno, siguiendo con Sonic, su expresividad me parece increíble, mucho más de lo que hemos visto en los videojuegos desde Sonic Unleashed refleja muy bien lo que él quiere transmitir con sus expresiones, además parece ser un poco más confiado y juguetón por lo que pudimos ver y lo que sabemos que este será un viaje de descubrimiento y redención, por lo que puede que haya un desarrollo de este Sonic y lo veamos en otras facetas como enojo o tristeza, en cuanto a las voces, Netflix ha confirmado el cast de la serie que por lo que ha investigado, este es de Canadá, o sea que la voz que oímos no es la de Roger es alguien que de hecho le queda muy bien y se siente familiar a lo que estamos acostumbrados ya hay 3 actores de voz de Sonic en este año, y pues es extraño la verdad además que en esta lista encontrarán los nombres de muchos del cast, no todos tienen personaje confirmado aunque varios han trabajado en series como My Little Pony, La Magia de la Amistad o una serie de los Angry Beers solo tengamos fe de que será un buen trabajo y que Netflix también se cargue de que haya un buen doblaje para nosotros de Latinoamérica y que no pase lo mismo que con la serie de Cuphead Sonic Prime tiene un lanzamiento previsto para otoño de 2022 por medio de Netflix en el que viajará en diferentes universos, con diferentes versiones de sus amigos y enemigos así que eso fue todo de momento gente, a ustedes les gustó este adelanto no olviden suscribirse al canal para saber todo sobre Sonic así que nos vemos hasta la próxima